Para que podamos acompañar a nuestro partido y sacar el proyecto que nos interesa a todos y avanzados por nuestro líder nacional, el senador Manuel Humberto Conte, que viene respaldando el trabajo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de Veracruz, del doctor Javier Arte de Ochoa. Ese es el compromiso que hemos hecho. Vamos a trabajar para eso y después de eso, permanentemente. Recorreremos todos los distritos, recorreremos todos los municipios y tendremos reunión con todos los librados que se concienden en sus siglas y en sus sistemas. ¿A qué costamos? Vamos a identificar el tema más importante, el proceso territorial. Queremos ganar un reino y tripa y vamos a comunicar a todos los campesinos para que ganen.